Bien, estamos con la visita, como decía recién, con un amigo de la casa, con Rodolfo Elvir, actor. Bueno, estuvo el año pasado con nosotros, ¿se acuerda? Rodi, muchas gracias por estar acá. Nuevamente, bueno, él llega para quedarse, no solamente por hoy. Gracias, gracias, Edgar. Sí, estamos con todas las ganas de volver. Ahí este Martínez anduvo un poco complicado de salud. Así es, cierto. Pero ahora ya se recuperó y vino recontra recargado, no cargado solamente. Así que bueno, pero bueno, en realidad el motivo de mi visita hoy día era para poder contarte a vos, contarle al público, que el grupo de teatro independiente, Espacio Teatro, que nació como taller de teatro espacio, está cumpliendo 34 años de actividad interrumpida. Este grupo fue fundado por Rafael Monti, por Oscar Muñoz y Claudia Mendía, que son, digamos, los originales del año 88. Y después se sumó Rodolfo Elvir. Yo me incorporé al año siguiente, en el año 89, y siempre, digamos, es un grupo de gente de esa camada, que nos conocemos desde nuestra adolescencia, han pasado 34 años, imagínate. Ha pasado muchísima gente, muchas obras de teatros, espectáculos infantiles, espectáculos para grande, comedias, dramas. Fue muy variada el trabajo, lo que se hizo en todos estos años, obras propias de Rafael, escritas por él, obras de otros autores. Entonces, bueno, mañana se va a hacer, dentro del marco de la fiesta provincial del teatro que se está llevando a cabo ahora, que empezó este miércoles 16, va a estar hasta el domingo 20 inclusive, se va a hacer un homenaje al taller de teatro espacio y a Rafael Monti. Va a ser mañana sábado, a las 16 horas, en la Casa de la Cultura, en la Sala Grande. La Sala de Cuartalos Ábalos. Exacto, en la Casa de los 460. Así que bueno, estamos invitando... Entra libre y gratuita. Claro, porque se va a hacer un homenaje, como te digo, un reconocimiento a la trayectoria del grupo y de Rafael Monti. Y bueno, se está invitando a todos aquellos que han pasado por el grupo, que como digo, son una cantidad muy grande de actores. Creo que, salvo la gente muy joven que se está incorporando ahora a la actividad, la inmensa mayoría alguna vez ha pasado por alguna obra de teatro, del taller de teatro espacio. Así que bueno, estamos invitando a que se acerquen. Bueno, ya están los hijos de esos fundadores, nietos, ¿no es cierto? Sí, así es. Que algunos ya se están sumando, se están contagiando, digamos, con esa vocación por el arte, ¿no? Claro, sobre todo porque, bueno, este es uno de los grupos que creo que ha marcado un pedazo de historia importante dentro del teatro salteño. Es un grupo, como te digo, que desde el comienzo ya comenzó con novedades, con cosas innovadoras. Yo siempre digo que Rafa Monti ha sido un visionario. La primera obra de teatro que estrenó él con este grupo, es una obra que se llamaba Acordate de la Francisca, que fue el primer estreno, y a partir de ahí vino una gran cantidad de obras, como te digo que fueron muchos casos de autores nacionales. Y la diferencia, digamos, de las personas que se dedican al teatro acá en Salta, generalmente lo hacen por vocación, ¿no? No es una actividad, en muchos casos, rentable, ¿no? Sí, lamentablemente, digamos, como en muchas provincias, todavía no existe lo que se llamaría un mercado propio para que actores salteños puedan vivir exclusivamente de la actuación. Del teatro, de la actividad artística. La mayoría de los actores, actrices, ¿no? Tienen otra ocupación para poder subsistir. Y sí, el teatro todavía, como muchas actividades artísticas, tienen todavía ese carácter vocacional, amateur, a pesar de que la inmensa mayoría de los artistas que trabaja lo hace con una actitud absolutamente profesional. Todavía falta, digamos, que acompañe un poco, y bueno, eso es algo que se viene trabajando hace mucho, se viene impulsando sobre todo porque en Salta lo que nos está faltando son, digamos, los empleadores, los productores, porque actores, actrices, dramaturgos, técnicos ahí de sobre y de muy buena calidad, nos está faltando ese último empujón para que se pueda crear un mercado local, ¿no? Y el Estado, en ese sentido, ¿qué...? El Estado sería bueno que acompañe. ¿Qué rol le corresponde? Bueno, sería bueno, digamos, no acompaña como podría ser, ¿no? Por ejemplo, en Salta sabemos que existe una orquesta sinfónica, existe un ballet clásico, y existe... Ahí está el flyer del... Ahí está, sí, el flyer de invitación para mañana, está nuestro director Rafael Monti. Te decía que a nivel estatal tenés el elenco, el ballet estable, tanto el clásico como... Y podría tranquilamente existir un elenco de teatro provincial. ¿Y por qué no lo tiene? Hasta ahora no sabemos bien por qué... ¿Cuál es la causa? La decisión política siempre fue negativa. Se propuso más de una vez la creación de un elenco provincial, pero no sabemos cuál es. ¿Y qué argumenta el gobierno o el Estado? No hay argumento, porque si es por una cuestión económica, ¿no? Con el 10% del presupuesto de la orquesta, puedes tener un maravilloso elenco de teatro. En la orquesta, vos ten en cuenta que son aproximadamente, creo que son 80 músicos, ¿no? Imaginate vos, músicos de primer nivel que tienen que cobrar un sueldo acorde, vos imaginate con un grupo de 10, 12 actores, haces maravilla. Pero bueno, es una de las deudas pendientes que tiene el gobierno de la provincia, ¿no? Sí, los gobiernos. En Salta, la mayoría de la actividad artística, y en especial la del teatro, siempre ha sido independiente, autogestiva, del tipo cooperativo, ¿no? Pero nos está haciendo falta desarrollar algunos aspectos como para que el público salteño ya pueda gozar de un teatro... Bien, estamos ya en la parte final, estamos conversando acá con Rodolfo Elvir, Elvir, corrijo ahí en el Zócalo... La B corta es con B larga, sí. Lo que pasa es que por ahí confunden un poco el Elvir con el Elvis, entonces suele pasar. Pero se pronuncia igual. Sí. ¿No? Estamos acá con Rodolfo Elvir, que es, decía recién, un amigo de la casa, y la pregunta del millón, ¿vuelve el año próximo a la columna noá o no? Bueno, casi seguro que sí, estamos cerrando, ultimando detalles acá con la producción. El que está más exigente y rebelde ahora es Martínez, está súper agrandado. Ahí lo vimos en una publicidad de Movistar. Sí, 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 y aparte, bueno, está siendo invitado así por distintos programas, y ha lanzado ya su candidatura a gobernador. Ah, bien, bien. No, pero sin el asesor no creo que llegue muy lejos, así que... Ah, bien, bien. Pero no, sí, seguramente vamos a estar, sobre todo el año que viene, el año electoral, así que imagínate, va a estar Martínez haciendo su campaña. Muchas gracias, Rodolfo, por estar acá. Muchas gracias a vos, Edgar. Quiero comentarles que recibí este libro, una autobiografía de Sergio El Oso Leavi, actual senador nacional del Frente de Todos, la provincia de Salta, que me hizo llegar. Ya lo vamos a comentar en el próximo programa, para que ustedes lo puedan, y lo vamos a publicar en la columna NOA. Bien. Muy bien, Rodolfo, muchas gracias nuevamente, y por supuesto, el saludo para todos, un abrazo para todos estos fundadores de este espacio de teatro, que se merecen este reconocimiento, y por supuesto, vamos a estar en comunicación. Por supuesto, muchas gracias, Edgar, a vos por este espacio. Bien, con esto nos despedimos, será hasta el próximo viernes en la columna NOA. Feliz fin de semana.